Bienvenidos a todos, estamos en una nueva edición de Bingo Club Unidos. Vamos a hacer un nuevo sorteo, vamos a recordar antes de comenzar con un nuevo sorteo quiénes fueron los ganadores de la segunda adjudicación mensual que se ha realizado el mes pasado. Ha sido la ganadora Batista Susana de un televisor LED más un home theater. También ha ganado en el mes pasado Cresci María Alejandra de un televisor, también más un home theater. Reyes, Ana Lía también ha ganado lo mismo. Vera Antonio y Atalaya SRL han sido los adjudicados del mes pasado. Y ahora estamos en la tercera preadjudicación mensual. Vamos a realizar el sorteo, pero antes que eso le voy a dar la bienvenida. Tenemos a José Boneto que es el presidente del club argentino. También tenemos al entrenador de volei, a Yamil Kohler. Y también tenemos a una jugadora de volei que se llama, perdón tu nombre, Emilia Prati. Y bueno, por supuesto que tenemos aquí a la, en este caso a la escribana, Patricia Rivas, que va a ser quien va a estar contabilizando el sorteo para que esté todo en orden y no pase a mayores. Así que vamos a comenzar entonces con el sorteo. Si querés sacar el primer papelito, les deseamos suertes a todos en este momento. A ver, a ver, ¿quién será el primer ganador por el televisor LED de 32 pulgadas más un home theater? El número es el 2703, que corresponde al señor Julio Ernesto Salazar. El número 2703, este es el número, no le encuentro la localidad. La característica es 03537, debe ser Belville, calculo. 2703, el primer adjudicado del día de la fecha. Bueno, felicitaciones entonces para él. Ya tenemos el primer ganador, vamos a sacar el segundo ganador de un televisor LED de 32 pulgadas, más un home theater. Este corresponde al número 3.658, 3-6-5-8, correspondiente a Riva Pichón, de la localidad de Marcos Juárez. 3.658 es correcto, el señor Riva Pichón, de la localidad de Marcos Juárez. Bueno, ahora el tercer ganador por el televisor LED de 32 pulgadas y un home theater. A ver, ¿quién será el ganador? El tercero, ¿qué sacamos? Vamos con el tercero, es el número 2418. 2418, correspondiente a Pulich María Ofelia, de la ciudad de Marcos Juárez. El número es correcto, 2418, es el tercer adjudicado. El sorteo número 4, vamos a ver quién es el ganador. Ahora que se va a estar llevando el televisor LED, el home theater. Muy bien. Corresponde al número 3.138, el 3-1-3-8. La señora López Margarita, de la ciudad de Leones, es la número 4, la adjudicataria número 4. Perfecto. El último ganador, el número 5, vamos a ver quién tiene suerte por el televisor LED de 32 pulgadas, más el home theater. El número, 2062, 2062, correspondiente al señor Dofo Orlando, de la ciudad de Marcos Juárez, es el número correcto, 2062. Bueno, ahí tenemos en pantalla los 20 ganadores. Leones, Real y Néstor, Marco Juárez, Avalle Gustavo, Bertozzi Marcelo, Canelli Oreste, Vázquez María Rosa, Ruiz Roberto Ignacio, Bota Estela, Martini Ana Beatriz, Gómez Miguel, Belvil, Rosy Mariano, López Susana, Peralta Devisi Isabel, Carrizo María del Carne, Rodríguez Mayra, Arriola Silvia, Merlo Josefa Elmira, Viña Walter, Villa Concepción del Tío, Vaca Lidia Rosa, La Para, Lescano Graciela, Rojas Clides Margarita. Muchísimas gracias a todos y vamos a recordar que hay que estar al día para poder salir sorteado y poder obtener los premios, hay que estar al día, hay que tener el bingo al día para poder adjudicarlo, eso es importante tener en cuenta, ya que aquellos que no estén con las cuentas regularizadas no van a poder obtener los beneficios. es importante destacarlo. Y bueno, recordamos que el próximo sorteo se va a estar realizando el viernes 28 de septiembre, ahí se van a volver a realizar los sorteos, así que mucha suerte para todos y gracias.